El día de hoy se realizó una capacitación por parte de la Cooperativa del Recuerdo a profesores de distintos centros educativos. La capacitación que se está brindando es dirigida a maestros del sector privado y público de acá de Jutiapa. Tenemos la participación de 55 directores de establecimientos que se encuentran en las diferentes comunidades de acá en la cabecera municipal. Y están recibiendo una capacitación sobre el acoso escolar, también sobre el bullying, sobre el protocolo de atención a víctimas de violencia. Además están dando a conocer lo que es la ley PIN. El objetivo de esta actividad es que ellos repliquen lo que acá se les está enseñando y también puedan recibirlo los maestros y también llegar hasta los alumnos para disminuir los índices de delincuencia juvenil. Además, esta actividad se está coordinando con la Procuraduría de Derechos Humanos, con la educadora Lucrecia Salguero y también con la Dirección Departamental de Educación, con Gloria Macía. Es una agenda compartida donde el apoyo financiero lo está dando Cooperativa del Recuerdo y que también se está dando un libro que tiene estos tres documentos importantes para que los directores puedan socializarlo con los demás catedráticos. ¿Esta actividad ya se ha desarrollado en otros municipios? Efectivamente, ya se ha desarrollado en 14 municipios del Departamento de Jutiapa. Únicamente queda pendiente Asunción Mita, Jalpatahua y Moyuta. Y con esto nosotros estaríamos cumpliendo lo que es nuestro proyecto, aunque no se cubrió la totalidad de directores por cuestiones de presupuesto, pero sí estamos tomando como base un promedio de 40 y un máximo de 60 catedráticos. De hecho, el próximo viernes se estarán capacitando 80 directores del municipio de Asunción Mita. ¿El objetivo general que persiguen estas capacitaciones? El objetivo general es contribuir a la disminución de los índices de violencia juvenil. Además, en el caso de bullying, ya que la parte de la deserción este vertigo y de los índices de suicidio se han dado también por el acoso escolar que han estado recibiendo algunos jóvenes dentro del establecimiento educativo. ¿Han detectado ustedes experiencias de este caso que les hayan comentado los directores en las capacitaciones? Sí, se han comentado bastantes experiencias y de hecho aprovechando algunas capacitaciones, como anda Lucrecia de PDH con nosotros, de una vez se ha atendido algunos casos. Gracias. 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 Gracias.